Buenas a todos, aquí Negrandals y estamos otra vez en Juego de Mancos, estoy con Charly Buenas Y con Kongol ¡Sábado, Paco! Y bueno chicos, ¿qué vamos a hacer hoy? ¿Qué planes tenéis para hoy? ¿Qué habéis pensado? Encontrar una puñetera aldea y haz... Una aldea, vale, vale, vale Entonces vamos moviéndonos de aquí Ir cogiendo lo que hay dentro del cofre Me he puesto lo del meteorito, eso con magnetización, que no sé ni hablar Y me vienen todos los objetos volando hacia mí Vale, le llevamos las antorchas también, que... Si no... ¿El gorrino lo he cogido? Déjala, déjala, es que la quedamos, déjala Vale, dejo un par aquí y ya está La ubicación me la he guardado por si es eso Ah, perfecto, has puesto un checkpoint, ¿no? Ajá, perfecto Vámonos para abajo Voy a llenar mi cubito de agua Uy Que es muy importante ¿Hacia dónde baja un gol? Coméntame No sé, está mirando a ver si en el mapa salía algo o... O no, vamos a pegar cabezazos contra la caer A ver, aquí no hacemos caso hoy Va, hoy que manda la tortuga fea Vale, tortuga fea, tú mandas Mira, vamos a matar a gorrino... O sea, mientras andamos podemos ir matando gorrinos también, ¿vale chicos? Que hace falta comidita La... la tortuga en pijama En verdad que va a decir que va a ser pijama Mira, hay un poblado ¿Qué dices? ¿Cómo un poblado? Poblado, tío ¿Cómo hay un poblado? Si no lo veía en el mapa... Sí, 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 sí Los... Nerandos, los catas, te los guardas por los cerdos Eh... Es que he visto... ¿Por qué te crees que te he pegado? Gracias antebrazo ¿Por qué te crees que te he pegado? He dicho gracias antebrazo Te he pegado porque tú eres un cerdo Calla Eh, que hay un poblado de verdad O sea que me... ¿Y esto? ¿Y esto? De nuevo Mira, qué guapo lo... Oh, qué chula la casa, tío Y con el jaderito Hay niños ¿Cómo que hay niños? Hostia, 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 ¿esto qué es? ¿Qué es? ¡Hola, hola! Pero... Mira, mira cuánta gente hay aquí ¡Eh! Están desde fiesta encima Mira cómo saltan ¡Eh! Voy a robar, eh Voy a robar todo lo que... Espera, espera, espera Que quiero verlo Déjame verlo, déjame verlo Déjame verlo Ah, no, no me deja Claro que no Tienes que matar a todos los alienos Ah, eso, verdad Hay que... Pues escúchame No, 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 no A ver, no Hay que ser malas personas Hay que ser malas personas, ¿vale? ¿Hay que matarlos? Hay que matarlos No, no, no Hay que... No, hay que matarlos Hay que ayudarles a morir Vale, ya... Ya un poco jugaría ¿Qué ha pasado? Muy tolojado Eh... Vale, vuelve a conectarte O sea... Quizás quieras En cuanto... Eh, aquí creo que se han quedado A mitad de construir Me da a mí Ostras, escúchame No hay nada Vale Es grande Mira, mira, mira ¡Oh, no, no! ¡No hay que pasar! Se han quedado A mitad de construir Hola Eh... ¿Manzana de sidra? ¿Cuándo se ha inventado eso? No lo sé Eh... Aquí hay muchas patitas, eh Y la patita dan comida Y de la comida da vida Y la vida... Eh... ¿Me dejas matar a un aldeano? Eh... Depende de qué aldeano A ver, te debo verle la cara Si me cae mal, sí Si no, no ¿Dónde estás? Mira, yo voy a matar A ver, cada uno puede matar a un aldeano ¿Vale? Vamos a ser más personas ¿Dónde estás, Jogol? Que quiero ver cómo matas Como mato, a lo mejor me reparte el aldeano Pero es que no es donde estás Eh... Hay otra estructura más hacia adelante, eh ¿La habéis visto en el mapa? Ah, mira, estoy viendo una ahí al lado Perfecto ¿Habéis visto la estructura del mapa? ¿Tú estás por aquí? Yo estoy ahí Ah, mira Vale, mira ese cofre ¡Ulo! Vale, entonces no sé qué es eso Vale, y ese hombre te... ¿Y ese hombre? A ver, a ver Ah, ese hombre es el dueño del cofre Talar madera es una tarea difícil Si tan solo alguien me trajera una botella de sidra Hace falta una botella de sidra, ¿vale? Ah, que tiene... ¿Hay que hacer misiones? Sí, es como... Vale, con gol, con gol Escucha, a ver Déjame ver en la cara Eh, ahí Aquí tengo un aldeano chulo, eh Talando árbol, dice A ver, el que queráis vosotros El que queráis Podéis matar a uno solo Eh... Este, ¿qué hace? Este, ¿qué hace? Este, ¿qué hace? Mira hacia adelante, mira hacia adelante ¿Dónde estoy yo? ¿Qué es eso? No, no ¿La ves? ¡Uy! Una mujer del bosque Es una druida, ¿no? ¡Qué guapa! Y no sé... Es lo que nos mató Nos mató antes No, 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 no Es amistoso, es amiga, es amiga No, no comercia Es amiga, hola Tampoco comercia Estoy sol... Estoy soltero Me llamo Negrandalf ¿Qué tal? Mira Mmm Si me alejo mucho Se irá a tomar por saco esto Hola Espera, me estás tonteando con ella Dime, dime Eh... Sí, intenta no alejarse mucho, por favor Vale, dale el mapa Mira el mapa Mira el mapa De hecho... Mira el mapa ¿Ves una estructura ahí rara? Sí, sí, vamos para allá Eh... Charlie, ¿tú estás adentro? No Ah, vale Pues espera, te acompaño con gol Y ahora Charlie se hace de B Yo veo... Eh... Ahora no la veo ¿Por qué? Dale tu mapa Sí, yo sí, yo sí la veo Pero no voy a la casa de madera Voy a... Es una cosa de madera, ¿no? A ver, a mí me salía... Espera un segundo, un segundo Yo voy a esa casita de madera, ¿eh? Pon el mapa Un momento Espera un segundo, un segundo, un segundo, por favor Vale, vale Pues ahora un segundo Voy a ver Esta casi... No, tío No, un oso no, un oso no Eh... Hola ¿Y eso? Hola, hola, ¿qué dices? Hay un... Hay un spawn dentro, ¿eh? ¡Hay arañas! ¡Hay arañas! ¡Hay arañas! ¡Hay arañas! ¡Hay arañas! ¡Venenosas! ¡No, venenosas! ¡Venenosas! No, 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 tío, las arañas no me gustan, las arañas no me gustan, las arañas no me gustan, las arañas no me gustan Podéis venir, chicos, podéis venir ¿Me has hecho TV hacia ti o tú hacia mí? Sí, 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 vale, vale No, 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 uff, me queda medio corazón, me queda medio corazón Uff, había un spawn de arañas venenosas ahí dentro, eh O sea, vale, a donde yo quiero llegar Espérate un momento, ahora ven hacia donde digo yo Vale, vale, yo te sigo, yo te sigo Vale, me va siguiendo Te sigo, te sigo Yo no veo nada Vale Con gol se está volviendo, loco Yo creo que no veo nada con todos los aldeanos que hay, loco No me puedo ver vuelto, loco, yo he visto una estructura Vale, 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 tú la has visto, tú la has visto Es que ahora no está Yo confío en ti, eh Ahora no está, mi hermano Yo no veo nada, o sea, yo no veo nada Tú igual la has visto Yo lo he visto O igual es esa pastillita que te tomas por las noches, ¿sabes? Que... Sí, sí, que no dejándome Eh... Vale Mira Creo que sí Por aquí también ¡HOLLO! ¡HOLLO! Eh, estoy viendo un pedazo de poblado que... ¿Ves a lo que me estoy refiriendo? ¿O no me ves ya? ¡Hombre, lo veo yo! ¡O me lo sigo inventando! Tú te puedes hacer TP cuando quieras, pero... ¡Vale, vale, vale! El TP no me va, eh ¡Charlie, Charlie, Charlie, Charlie! Tiene que... ¡Uh, uh, uh, un Lucky! Vale, vale, yo te hago TP, Charlie Sí, sí, sí No, no, no No, se cayó ¿Lo pongo a grabar ya? Sí, está ¿Qué haces? Vale, un segundo, eh Un segundo ¿Ahora cuándo es eso? Eh... Me perdí Eh, yo también, pero... A ver, un segundo Ahora no está ¿Estás cargando? Sí, 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 sí Yo lo veo, yo lo veo A ver, un segundo, eh Chicos, un segundo Bueno, chicos Habréis visto un pequeño corte Y es que se nos acaba de caer el servidor Para variar Y... Bueno, nos dirigimos a esa estructura de ahí Que hemos visto, por supuesto Y... De camino He visto un Lucky Block Que no sé si seguirá en su sitio Y que quiero... Y que quiero abrir Vamos Mira, sí, está ahí, está ahí enfrente Y se está cayendo todo el rato Porque no me deja hacer TP Y estoy muy lejos de vosotros Eh, sí Te has traído el transporte hacia mí Y te veo ahí atrás ¿Qué pasa, Charlie? Hola Tienes una semilla en la mano Y con goles aquí Vale, tengo un Lucky Block Un segundo Chicos, chicos, chicos Esto es serio, eh Eh... Bueno, yo me aparto, ¿vale? No, no, no Tú te apartas, no Tú vienes aquí No, no Yo no me voy a... No, que vamos a echar por suerte A ver quién lo abre ¿Quién es el valiente que palma, no? Vale No, puede morir o puede... O puede no morir O sea, esto... Ten cuidado, Charlie O sea... Mira Voy a hacer esto No ha servido para nada Pero voy a abrirlo yo No, una caja de música Vale, vale Vamos hacia el poblado ¿Será el cabrito, el tramposo? Me la he jugado a vuestro lado, eh Me la he jugado a vuestro lado Digo así Hola, 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 hola Esto no parece un poblado, eh No tiene pinta de poblado ¿Sabes de qué tiene pinta? Hola Esto es una gangueón en toda regla Sí, yo creo más que es una especie de cárcel Parece, ¿no? Ahí hay un tío con arco No sé si lo habrás visto Lo dices Sí Y él tiene corazones Cuidado, cuidado Tranquila, tranquila Que me protege la valla Oh, no, no No me protege la valla Vale Eh, pero subir y pegarles Eh, espérate Que si nos suelta algún Vaya No, no, no Me está pegando, me está pegando No, no, no Que me está pegando fuerte ¿Por qué no buscáis la puerta, hijos míos? ¿Tú crees que es buena idea entrar por una puerta? Eh, está aquí, está aquí, está aquí, está aquí Vale, vale, vale Fuera, fuera, fuera No, no, voy a morir, voy a morir Voy a morir, me queda medio corazón No, no, pero como reticula Como reticula Se va para atrás el tipo Andando ¿Qué me estás contando? Se iba andando hacia atrás Se está volviendo a hacer de noche Eh, vale, vale Chicos, chicos, chicos Vení, vení Que hay un spawn de Está aquí el spawn, tío ¡Ujú! Sal de ahí, sal de ahí, sal de ahí ¿Pero vení? Sí, sí, estoy en el cielo, estoy en el cielo Vamos a armadura, vamos a armadura ¿Qué es eso? Que están hablando y todo Claro, que hablan Me quedan pocos corazones, eh Ten cuidado, Charlie, ten cuidado, ten cuidado Te cubro, te cubro, te cubro ¿Se tiró todo de abajo? No, 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 no Te hace noche, eh No, 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 no Por favor, por favor Una cagada Hay un montón, hay un montón, hay un montón Hay un montón, hay un montón ¿Pero a quién se le ha ocurrido ¿A quién se le ha ocurrido la genial idea de venir aquí? Eh, no, no, no Se hace noche Vamos a subirnos a algún lado Un segundo, un segundo, un segundo Creo que vamos a subir ahí Y vamos a perderlo todo Que no, que no Hazme caso Vente ¿Y esto? Corre, corre, déjalo No, no Le meto, le meto a través del cristal Un segundo, eh Cuidado Oh, lo estoy sin de vida, chaval Cuidado, cuidado, cuidado Que no te dé, que no te dé, que no te dé Ya me ha dado Medio, 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 medio Es que van, eh, van a salir más Deberíamos subir Un segundo, un segundo No, 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 no Que vamos a huir Esto, esto va a ser nuestro Digo Me estás jodiendo, ¿sabes qué? ¿Quién? Ya me has jodido Me has tirado abajo Hostias Hostias Seguid, 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 seguid Seguid, seguid No, 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 no Que viene, que viene un ejeleto Que viene un ejeleto o algo ahí No sé lo que es Ejeleto invocado ¿Qué cojones? Es que hay gente con armadura de diamante O sea, que hay bichos con armadura de diamante Y todo, o sea Tío, me van a matar Muerto ¿Verdad caído? No, no Sí, me ha caído, pero más Uf Mira, mira, mira Es que miradme donde estoy Tengo mucho miedito Tengo ¿Verdad caer algo? Mucho miedito ¿Pojo mis cosas o qué? Espérate, espérate Que salgo, salgo Y vemos lo que hacemos Mis cosas han caído Tenía bastantes, ¿eh? Y aquí están ahí los spawns ¿Lo ves? Hostia, ¿qué es eso? ¿Este, qué, qué? Es como un monstruo ¿Cómo salta? Uf ¿Qué es eso? Ostras, me están disparando Me están disparando Es que Cuidado, Charlie Cuidado, cuidado ¿Cómo salta, tío? ¿Cómo Coño es eso? Tranqui, tranqui, tranqui Vamos a intentar bajar Ahí Con calma Mis cosas están ahí, tío ¿Bajo? Charlie, ¿te la vas a jugar? ¿En serio? Espera, espera, espera Voy a bajar Espera, Carlos Yo voy, yo voy Donde estaba con gol Vale, vale Estoy, estoy aquí Con gol, ¿me ves? ¿Me puedes Me puedes hacer TV? Preparaos Hostia, tiene un cultivito y todo No, no, yo la voy ¿Lo estás cogiendo tú? Sí, sí, porque me llega la magnetización Un segundo Tranqui, tranqui Con gol, con gol Vale, un segundo, un segundo, ¿eh? Hazme T.P., hazme T.P., hazme T.P., hazme T.P. ¿Cómo es? Ay, perfecto, perfecto, perfecto Joder, macho, cómo te gusta hacer estructuristas arriba, ¿eh? Esto, esto es lo que nos da la vida Hazte T.P., Charlie ¿Y eso? Eh, no, no lo sé, no lo sé Un robot con un cubo de diamante Escucha, y si lo matamos Aquí tienes Pero, ¿tú crees que vamos a poder matar eso? No Cuando no podemos ni con esqueletos Pero podemos matarlo con nuestra propia fe Que eso es el golem Eso es un golem ¿Cómo que un golem? Espera, me quito la pechera Porque si no, no te puedo dar nada Charlie, un segundo, ponte ahí A ver, ahí ¿Sabes eso qué es? No sé, no sé Eso es un golem Cuidado con gol, que le voy a dar las cosas a Charlie Charlie, toma Ah, mira, qué fácil Voy a hacerlo Mira, mira, Charlie Ahí Ahí Tu espadita Palito Huevos Supongo No, pues va a ser útil, eh La pechera esa ¿Esta mía? Pues si te lo has cogido todo Hombre, claro ¿Tú qué te crees? Filetitos Que tenía siete, eh Tenía muchos más Sí, pero es que me he quedado la mitad Porque yo no tengo Eso para ti Tú ves cogiendo todo Ves cogiendo todo Si la mitad de las cosas esas son tuyas Hombre, yo no quiero Para que quiero hierro y eso Sí, pero eso nos va a hacer falta luego Seguro Bueno, las semillas Se pueden quedar ahí Eh, sí Lo demás ya me lo quedo yo No te preocupes Eso sí Ahora cada vez que tenéis morralla al suelo Pues me la comeré yo ¿Con gol, tienes comida? Me vuelves mis antorchas Tengo una galleta Eh, sí Podría una o dos No, no Te devuelvo a la mitad Eh, ahí abajo hay vacas Te llevo a la mesa Escucha, estas cosas hay que llevárselas Lo importante Sabes, ahí abajo hay vacas Y un oso, creo ¿Esto qué es, tío? Creo que tenemos comida ¿Quieres comida? Claro Toma, ¿quieres comida? Mira, en el cofre En el cofre te dejo Vale Con uno no me sobra No, coge dos Porque luego vas a Tendrás hambre luego Escucha, porque pasamos todas las Las alturas Pues no sé Porque es lo más cómodo Y eso, o sea Ahí arriba tiene que haber algo seguro Un cofre o algo ¿Quieres que haga una escalera hacia allí? Eh, no, ahora no Ahora no Sí, sí, vamos Bueno, vale Pues haz una plataforma Y vamos hasta enfrente Hasta la casa de enfrente ¿Has oído eso? No ¿Has pedido un metolito? ¿Dónde? Eh, no No, aquí cerca no ha sido Sí, sí, sí No, no, haz de uno Haz de uno Si es para llegar hasta la casa de enfrente Solo Yo mientras si quieres Te voy tirando huevos Dejadme que vaya con cuidado Anda Sí, sí ¿Y no me deis ningún golpecito? No, no Nadie te va a dar ningún golpe No, yo no Oye, en el poblado Aquí al final te pasa Yo... Nada, que hay que ir a matar A los aldeanos A todos Charly, tío Es que tu esquina es súper fea, ¿eh? Es que no es feo nada Lo sé, pero yo lo tengo asimilado Escuchad Hay que buscar un meteorito Y hacernos armadura de meteorito Porque ves Vamos Yo no la veo tan útil Pues mira Acabo de recuperar todas las cosas de Charly ¿Por qué tan útil? Si es mejor que el hierro Ya Y cuando te pongas a picar ¿Qué haces? ¿Cuánto qué? Cuando te pongas a picar ¿Qué haces? ¿Coges toda la mierda del resto? Pues sí Uy Luego ya lo van quitando Si quieres Te quita la pechera Y la soltas toda Esto es pa' luchar Esto es pa' luchar Así seguro que la enderpen No se te pierde No tengo Lo de arriba es obsidiana Sí, sí No tengo nada para Alguien ha cogido nada Así Subo, 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 subo Gracias con gol De nada Mirad a ver si Podéis Gracias Charly Fijo con gol que tiene material Dame un Unos poco Bueno, vale Ahora vengo Va a acabar aquí Es igual Me la estoy jugando Pero O no O me sale muy bien la jugada A ver Uno, dos Toma, toma ¿Qué te he dicho? ¿Qué te he dicho? ¡Hola! 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 Roba, roba, roba Roba Ahora veréis Ahora veréis Ahora veréis Ahora veréis ¡Hola! Un segundo Un segundo, un segundo ¿Eh? Chicos Tengo seis diamantes A ver Un momento ¡Comida! Se nos acabó Se nos acabó El hambre Chicos Se nos acabó El hambre ¿Qué pasa con eso? Nada, nada Que estoy picando Hola chaval Hola chaval Mira Mirad esto Por favor Mirad esto Hace día, ¿eh? Ahora vamos a investigar Hace día ¿Dónde? ¿Por dónde has entrado? Por Arriba del todo Chicos, chicos Sí He puesto Puesto madrid y he empezado a subir Pero ahora vais a ver una cosa Espectacular Os lo digo ¿Puedes matar al esqueleto arquero que hay arriba? A todos Puedo matarlos a todos A ese, a ese Vale ¿A ese? Sí funciona, claro ¿Eso? No sé Eso da vida, ¿no? Eso cura Ah, pues sí Eso cura, ¿no? Espera, espera, espera Espera, te voy a matar bien No, no, no Que lo tengo casi roto Que lo tengo casi roto ¿Lo tienes casi roto? Sí, o sea Me lo pongo Tengo perlas de Ender Tengo 10 ¿10 perlas de Ender? Ostras, mirad esto, por favor Mirad esto, ¿eh? Deseadme suerte No, espérate, tío Ponerme No, no, no ¿Qué derrochar? Voy a tirar para romper todos los spawns del lado Hazme una cosa Eh... Dime Dime Ponme el TP ¿Quieres que vaya por ese? Voy a... Puedo ir a por ese, ¿eh? ¿Has bajado y lo bajo? Eh, ¿dónde? Es de día A la casa de allá ¿Aquí esto? Una cosa, una cosa Es de día Vamos los tres juntos Bajamos Matamos los spawns E investigamos Vale, vale, vale Sí, sí, yo lo veo, yo lo veo Hostia, se va restaurando el bastón solo ¡Qué bueno! Os puedo ir curando detrás Puedo ser vuestro support ¡Hola! ¡Charlie! ¡Charlie! ¡Mira esto! ¿Qué? ¿Las botas? ¿Qué botas has cogido? ¡Mira! Son las botas de nube, se llaman ¡Eh, cabrón! ¿Qué haces? A ver, pega a mí, curame ¿Qué coño? ¿Me pega a mí, curame? Adiós No me digas que son No tienes caída ¿Que no me quito nada por caída? No, no creo, no creo ¡No me quito nada por caída! Y mira esto ¡Uy! ¡Ayú! ¡Ayú! Bueno, ahí Me ha dado con mucho la... Me ha dado con mucho la... ¿Sí? Será por eso Vale, vale ¿Y se va a curarse? ¿Se va a curarse? ¿Se va a curarse ya? No 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 nos hago nada Un segundos, tío Un segundos, si los spawns se convierten en zombies Mira, con media alemadura de diamantes ¡No, no, no! No me ha dado algo de diamantes creo, eh ¡No, no, 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 no! No, 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 muero, 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 muero ¡Uf! ¡Uf! ¡No! ¡No! No me lo creo, tío Ya tengo una pa' subir